El día de hoy, The Grefg anunció que el 19 de noviembre haría el primer mundial de fútbol de streamers. Tras anunciarlo en directo, confirmo que junto a Adidas hemos organizado el primer mundial de fútbol de youtubers, la Stream World Cup. Ocho selecciones se enfrentarán en Sevilla, Estadio Benito Villamarín, el 19 y 20 de noviembre. Al mismo tiempo del anuncio, DJ Mario subió este emoji en su cuenta de Twitter. Se debe a que el famoso youtuber y streamer español hace rato tenía un evento organizado para el mismo 19 de noviembre, en donde se iba a jugar un partido entre youtubers españoles y franceses. Al saber esto, se generó la polémica y las redes sociales mostraron su descontento con The Grefg, porque el evento tenía la misma fecha que el evento de Mario. Y otros, que lo defendían, diciendo que la fecha del evento solo lo ponía Adidas.